En el ámbito de lo que constituye la prevención contra la violencia hacia grupos vulnerables, que de manera muy pertinente hemos querido destacar este módulo en este curso que estamos realizando, partiendo desde el fundamento más importante que hace a los derechos humanos, entendido en su carácter conceptual como un conjunto de libertades y atributos, así como facultades inherentes a todas y todos los seres humanos. Es decir, que este reconocimiento desde el carácter de la dignidad de los seres humanos nos permite ser titulares de esas libertades, atributos y facultades, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, color, religión, lengua, etc. Sin embargo, esta acepción no tiene un carácter estrictamente cerrado ni estático. Por el contrario, los derechos humanos tienen un carácter evolutivo y dinámico. Es decir, que las diferentes luchas en los diferentes momentos históricos que nos han tocado vivir a lo largo de la historia se han establecido y ampliado gradualmente bajo determinadas circunstancias nuevos o ampliados derechos humanos, por lo cual podemos decir que el concepto de los derechos humanos no es un concepto estático o inmodificable, sino por el contrario, dinámico. Ese carácter dinámico y evolutivo de los derechos humanos comprende una significación de recreación, reinterpretación, reconceptualización para incorporar situaciones y condiciones, así como experiencias específicas que tienen que ver con determinados sectores o grupos sociales, cuyas necesidades no siempre se han visto reflejadas o reconocidas en la proclamación de los derechos, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que ya en su artículo 42 establecía elementos específicos de una igualdad y no discriminación bajo ningún carácter. Sin embargo, las luchas de los movimientos y los sectores han sido constante y permanente, como las luchas de las mujeres, que a lo largo de la historia han tenido que ir buscando las reivindicaciones y el reconocimiento real y efectivo de sus derechos. Frente a esas demandas de esos movimientos sociales, los derechos humanos han ido progresando para reconocer a determinadas poblaciones que se veían con sus derechos vulnerados o, en su caso, ignorados. En ese reconocimiento de los derechos humanos, debemos también hablar desde el nuevo paradigma de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos. Este nuevo paradigma descansa en la dignidad del ser humano, que es el elemento o vehículo que nos permite garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas por su sola condición de ser humano. En ese sentido, los derechos humanos no solo cuentan con garantías nacionales o internas, sino que también están sustentados por garantías internacionales para su protección y su resguardo. Indicamos que estos derechos inherentes a la dignidad humana no se agotan ni limitan en el campo interno de los estados, sino que existen los derechos humanos en el ámbito internacional. Consiguientemente, nosotros estamos hablando concretamente del derecho internacional de los derechos humanos como una integración de lo que constituyen los pactos internacionales sobre derechos humanos en el ámbito interno. ¿Cómo logramos esa integración en lo que concierne el reconocimiento de los derechos humanos a nivel de los instrumentos internacionales y la normativa interna de cada estado? A través de las decisiones de los órganos de supervisión, tanto del sistema universal como del interamericano de derechos humanos. Nosotros conocemos el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, que establece el carácter vinculante de las resoluciones que emanan del Tribunal Constitucional Plurinacional. Del mismo modo, la jurisprudencia que emana de los órganos del sistema universal o interamericano de derechos humanos constituye un elemento de carácter vinculante para los estados parte del mismo. En esa dinámica, cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, Bolivia ha incorporado de manera expresa en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derechos humanos y las normas de derecho comunitario que hayan sido ratificadas por el país constituyen parte del bloque de constitucionalidad. Esta previsión constitucional se ha visto reforzada para incorporar o para integrar desde el sistema internacional al nacional la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Sentencia Constitucional 110-2010-R, que es una sentencia importante que destaca esta característica. Ahora bien, los estados, más allá del ejercicio de su soberanía y de la primera concepción de los estados parte como resguardo de sus propias soberanías en el ámbito internacional, actualmente reconocen obligaciones de cada estado en materia de derechos humanos. En ese entendido nosotros encontramos, por ejemplo, el artículo 2 del Bacto de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que determina que la violación de derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un estado parte. Es lo que quiere decir que está a cargo de cada estado parte el deber de respeto y de garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. De tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido según las reglas del derecho internacional a la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al estado que compromete su responsabilidad en términos de la Convención. Es lo que quiere decir que cada autoridad que ejercita esa representación del estado, estamos hablando de los órganos de poder constituido, que ejerza algún acto de acción u omisión que pueda generar la vulneración de un derecho humano, será pasible a responsabilidad a nombre del estado y el estado dentro de lo que es la comunidad internacional. Esa obligación de respeto de todos los derechos tiene dos dimensiones. una dimensión de carácter positiva y la de orden negativa. En ese entendido, cuando nosotros estamos hablando de la primera obligación asumida por los estados partes, estamos hablando de el respeto de los derechos y de las libertades reconocidas en la Convención. El ejercicio de la función pública de los poderes constituidos de cada estado tiene los límites que derivan en esa obligación de respeto de los derechos humanos que son atribuibles como una condición inherente a la dignidad humana. Y consiguientemente, estos derechos son superiores al propio poder del estado. Bien, esa obligación de garantía es que además esa obligación de respeto también tiene que ver con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención para toda su persona sujeta a su jurisdicción. Lo que implica la obligación de los estados de garantizar y organizar todo el aparato gubernamental y todas sus estructuras. Por ejemplo, en el estado boliviano estamos hablando de la autonomía en el nivel autonómico correspondiente, tenemos el nivel central, el nivel departamental, el municipal, las organizaciones territoriales de base y también estamos hablando de los territorios en los que se encuentran las poblaciones indígenas originarias o campesinas, en las que también tienen su propia normativa reconocida constitucionalmente y sus autoridades también sientan presencia del estado respecto de las determinaciones que se puedan asumir en estos niveles. Entonces, recordando un poquito en Cochabamba, hace algunas semanas hemos tenido una penosa situación respecto al ajusticiamiento, que no es ningún tipo de justicia, es simplemente la comisión de un abierto delito terrible, como fue el linchamiento de un ciudadano que aparentemente habría estado en la comisión de un hecho delictivo y que por supuesto bajo ninguna de las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente pueden significar algún tipo de ejecución de manera directa sin ningún respeto a la condición de dignidad humana, puede admitirse y concebirse como algún tipo de justicia, sino por el contrario, es la negación total de los derechos y del estado de derecho ese tipo de conductas. Consiguientemente, el estado boliviano en todos sus niveles y hablando de las jurisdicciones, en todas sus jurisdicciones, tiene la obligación del respeto a la condición de la dignidad humana de todos los bolivianos y bolivianas y todos los estantes y habitantes en territorio nacional. Es decir, que el estado debe organizar todo el aparato gubernamental en todas sus estructuras que se manifieste el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En consecuencia, es obligación de los estados prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención y procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso la reparación de los daños producidos. ¿Ello qué implica? Que cada estado, más allá del reconocimiento de las garantías formales, es decir, podemos tener una normativa y un andamiaje normativo que pueda estar contemplando de manera expresa todos los derechos que deben gozar los ciudadanos, que deben gozar las personas que se encuentran en el territorio nacional o oliviano, más no la sola declaración formal de esos derechos, establece un ejercicio efectivo y directo de los mismos. Por ello, el estado tiene la obligación de generar garantías más allá de las formalidades y de los simples enunciados. Consiguientemente, la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparte la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es decir, que se deben construir instrumentos reales de defensa de los derechos de las personas, más aún si nosotros estamos hablando de personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Para ese respeto de esos derechos humanos, además del propio control interno de cada estado, tenemos el control de convencionalidad al que también las autoridades nacionales, particularmente en el órgano jurisdiccional, están obligados de cumplir. El artículo 256.1 de la Constitución Política del Estado establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos, ojo, derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. ¿Qué quiere decir? Que no sólo los derechos reconocidos de manera expresa en el ordenamiento normativo nacional y en los instrumentos dentro del marco de la convencionalidad son los que forman plarte del bloque de constitucionalidad, sino también aquellos tratados y convenios internacionales que proclamen condiciones más favorables para el ejercicio de los derechos, tanto en el órgano interno, tanto para ser aplicados en la normativa o dentro del ejercicio y la interpretación de las normas en el marco interno de los Estados. consiguientemente, los instrumentos internacionales y también los no convencionales, vuelvo a repetir, de los cuales proclamen derechos más, amplíen los derechos, forman parte del bloque de constitucionalidad. Así podemos citar dentro del marco de la jurisprudencia constitucional, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1749-2014, que ha establecido el reconocimiento dentro de lo que constituye el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, en lo que es el bloque de constitucionalidad, otros instrumentos internacionales no convencionales, como las reglas, los principios y directrices sobre diferentes temas de derechos humanos. Son, en su mayoría, particularmente en las reglas, que nos están estableciendo a los Estados parte a la concreción y a la garantía efectiva de cumplimiento de los derechos humanos reconocidos a las personas dentro del marco de la dignidad humana y, particularmente, a aquellos sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Estos instrumentos internacionales tienen una importancia fundamental para la aplicación de las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos, por supuesto, la Constitución Política del Estado, porque establecen directrices para la interpretación de las mismas. En ese sentido, estas normas se encuentran entrelazadas de manera integral, acudiendo a los diferentes instrumentos internacionales para poder dar mayor contenido y eficacia al alcance de los derechos y sus garantías. Dentro del marco de convencionalidad, también, es importante que nosotros podamos precisar que deben ser interpretados de acuerdo a los tratados de derechos humanos, volvemos a insistir, respecto a que estos prevean normas más favorables para la persona. Es decir, que las autoridades judiciales de los diferentes estados miembros de la convención están compelidos a ejercer un control de convencionalidad respecto de los derechos humanos desde la perspectiva interna, hablamos de la Constitución Política del Estado y el resto del sistema normativo interno, de acuerdo a lo previsto con el artículo 410, 13 y 256 de la Constitución, también a los instrumentos de carácter internacional. Esos mecanismos o hermenéutica interpretativa tendrán que ver desde una interpretación conforme en sentido amplio que nos lleva a la necesidad de interpretar la totalidad en un sistema jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos que están reconocidos en los tratados internacionales en los que Bolivia ha suscrito, así como también favoreciendo en todo tiempo a las personas y colectivos con protección, con una protección más amplia en el ejercicio de sus derechos. Y en la interpretación conforme a un sentido más estricto, tendremos que estar frente a las interpretaciones jurídicamente válidas que van ejercitando bajo su jurisdicción y competencia las autoridades del órgano judicial partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, por supuesto, en las que deben preferir aquella interpretación que sea conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de los derechos. Cualquier problemática o controversia que pueda generar una colisión de derechos en el ejercicio de la ponderación de los mismos que puedan sobreponerse más no eliminar el núcleo esencial de los derechos que se alegan como controvertidos para que, por supuesto, pueda primar la interpretación en función al sistema normativo internacional e interno por los derechos más favorables y que proclame un mejor ejercicio de los mismos. Bien, en estos criterios de interpretación de los derechos humanos, que es importante para que nosotros podamos tener esta concepción clara, podemos citar el artículo 13, apartado 4º de la Constitución Política del Estado, que los tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Pluminacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados, ojo, acá hacemos un énfasis, en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Es decir, que aún en condiciones extremas, el respeto de los derechos humanos, su vigencia y su garantía es una premisa fundamental que deben cumplir los estados parte y los estados a través de sus autoridades en lo que concierne a la representación de la autoridad pública en los diferentes estamentos del Estado. Reiteradamente citado el artículo 256 de la Constitución Política del Estado, en los mecanismos de interpretación favorable, se debe tener en cuenta los instrumentos internacionales que declaren derechos, remarcamos, más favorables a los contenidos en la Constitución y de manera preferente a esta. Estos niveles de interpretación a nosotros nos tienen que marcar un norte. En ese diseño de derechos humanos reconocidos de manera expresa, tanto en el orden internacional como interno, nos marcan la única directriz a la luz de la interpretación que sea favorable para el ejercicio y concreción de las libertades y los derechos de las personas bajo su cualidad de dignidad humana. Tenemos estas reglas de interpretación favorable como criterios que deben aplicarse en lo que concierne a los derechos humanos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 2233-2013, que determina el estándar más alto para la aplicación de la jurisprudencia vinculante. Repetíamos hace un momento el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, lo que atañe a la vinculatoriedad de los fallos del Tribunal Constitucional, ahora plurinacional, como también a las determinaciones que emanen de las Cortes Internacionales, pero nos detenemos en lo que es el carácter vinculante ante posibles decisiones en el Tribunal Constitucional que puedan tener diferentes alcances respecto a lo que es el principio de favorabilidad. Estamos hablando del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, que quiere decir que la sentencia, la jurisprudencia vinculante, no tiene que ver con un orden de carácter cronológico, es decir, que la última sentencia constitucional es la aplicable a determinados casos concretos en función a la situación fáctica, en función a la ratio decidencia, etc., sino en un análisis de las decisiones del Tribunal Constitucional respecto a una problemática concreta, la que está vigente y la que tiene carácter vinculante es aquella determinación que haya establecido el estándar más alto, es decir, el ejercicio efectivo que haya permitido una concreción más amplia de los derechos humanos que en su momento hubieran estado reclamados. La sentencia constitucional plurinacional 87-2014 también acoge el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, lo que provoca la innovación y aplicación de un precedente, que un precedente sea acogido dentro de un contexto de la línea jurisprudencial. Decíamos, no solo respecto a un criterio temporal, sino sobre todo aquel que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. Así también podemos hacer cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 484 de 19 de enero, que indica, la noción de igualdad es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo que trate con hostilidad, lo trate con hostilidad de cualquier forma o lo describíne del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. A lo que vamos ahora es a destacar que el ejercicio de esos derechos, de esas libertades y derechos de las personas que han sido proclamadas en los diferentes instrumentos internacionales, decíamos al inicio, han tenido que ir fortaleciéndose en función a las luchas y a los momentos históricos para generar esas corrientes de reivindicación, para visibilizar específicamente aspectos que han llevado de manera sistemática e histórica a determinados grupos a una situación de discriminación y de inferioridad respecto al ejercicio real y efectivo de sus derechos. En ese sentido, se ha establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que ha trascendido en los sectores de la sociedad donde resulta ser un elemento de carácter trascendental toda vez de que este elemento de discriminación ha sido reconocido como una transversal en lo que concierne a clase, raza, etnia, cultura, etc. Consiguientemente, debemos nosotros generar esa disquisición entre los derechos y libertades de las personas, pero haciendo un énfasis mayor en lo que concierne a ese respeto reforzado a la obligación y a la garantía reforzada del resguardo de los derechos de determinadas personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Dentro del marco general de la prohibición de discriminación en la Convención Americana, que nosotros queremos también destacar que no es un listado taxativo o limitativo, sino que está abierto a ciertos criterios de inclusión del término, por ejemplo, de otra condición social. Y habíamos visto que en la dinámica de lo que constituyen los derechos humanos no son términos cerrados o acabados o inamovibles, sino que estas son definitivamente cláusulas que van creciendo, fortaleciendo y ampliando la concepción de lo que son los derechos humanos. Así también nosotros podemos decir que los mecanismos para visibilizar la insuficiencia, la ineficaz posibilidad de ejercitar esos derechos por mecanismos discriminatorios, también se abre respecto a otra condición social o cualquier o cualquier otra condición social. Es decir, que a los efectos del ejercicio internacional de protección de derechos en los estándares de protección, debemos siempre tener en cuenta el carácter de la opción más favorable hacia la persona en el marco de la evolución de los derechos fundamentales dentro del marco del derecho internacional contemporáneo. Habrá que entonces elegir la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por ese tratado según el principio pro-homini. En el reconocimiento formal y efectivo de los derechos humanos, debemos incidir también en que no resulta enteramente útil que el Estado reconozca formalmente si su titular puede, si su titular no puede acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener una tutela a dicho derecho. Si eso es así, cuanto más mayores las dificultades cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. Si nosotros teníamos, por ejemplo, en Bolivia, la posibilidad de el voto universal, sin embargo, las mujeres aún no sufragaban y no tenían el derecho a elegir ni ser elegidas, sino hasta después de 1950 adelante, por los procesos históricos que se han vivido en nuestro país. Es decir, hay un reconocimiento que nos muestra este tipo de hechos en los cuales esas condiciones de igualdad, esas condiciones de no discriminación que ya se encuentran consagrados en los instrumentos internacionales e incluso en la propia constitución política del Estado, en los hechos no garantizaron un ejercicio real en función de estas personas que por un elemento específico se les era negada la posibilidad. En el ejemplo, las mujeres, si bien estaban proclamados sus derechos universales, pero no existía un ejercicio real en el ámbito y con cierto normativo interno. Es decir, que estas personas por estos sesgos, por estas circunstancias, tienen la necesidad de que los mecanismos del sistema de justicia puedan activarse y puedan generar caminos efectivos para la restitución y el ejercicio real de sus derechos. Ante estas imposibilidades o negligencias, si se quieren decir, ha existido la necesidad de generar otros mecanismos que permitan allanar y efectivizar esos derechos. Así tenemos, por ejemplo, reglas que tienen por objeto primordial vencer, eliminar, mitigar las limitaciones, por ejemplo, del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad para poder acceder de forma efectiva al sistema de justicia. Dentro de ese marco tenemos, por ejemplo, las reglas de Brasilia que están establecidas para garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad sin ningún tipo de discriminación para permitirles el pleno goce de los servicios del sistema de justicia. Y aquí estamos todos, estamos compartiendo con ustedes, colegas, que por supuesto cumplen los diferentes roles desde la administración de justicia que tienen que ver con los jueces, fiscales, abogados de la defensa, públicos, privados. Entonces, todo este sistema de justicia tiene que estar generando un sistema además del normativo del ejercicio real en el ritual procesal penal, por ejemplo, que permita la concreción del acceso a la justicia para la víctima, más aún para la víctima en condición de vulnerabilidad, pero también en un equilibrio que permita a la persona sometida a una investigación penal, que ésta se haga dentro de los marcos de lo que constituye en su triple dimensión el debido proceso. Estas reglas de Brasilia recogen una protección extendida respecto a que los sistemas judiciales sean instrumentos reales y repetimos, instrumentos reales de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las personas más débiles, de las personas que se encuentran en una situación, decíamos, de vulnerabilidad por alguna circunstancia que le están impidiendo tener un ejercicio entre comillas normal para su desempeño de su proyecto de vida y de sus aspiraciones y condiciones individuales. Es decir, con las reglas de Brasilia, también los estados democráticos deben asumir el reto de garantizar realmente la tutela de los derechos que las leyes reconocen a los ciudadanos. En el caso de las personas en situación vulnerable, esa tutela de derechos y garantías debe extremarse. y estamos en este módulo donde además de que cualquier persona bajo su condición de dignidad humana que no pueda ser discriminada bajo ningún argumento o circunstancia debe necesariamente garantizarsele el acceso a la justicia y dentro de los marcos y parámetros de la debida diligencia, del debido proceso, etcétera. Y más aún si tenemos en cuenta que ese sistema de justicia tiene que restablecer, restituir, reparar a una persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales y es una persona en una situación de vulnerabilidad donde el Estado tiene la obligación de extremar los esfuerzos y recursos para ese ejercicio real de los derechos de estas personas. Ahora bien, en esta parte hemos estado insistiendo, además de la universalidad de los derechos humanos, tener una específica y especial atención a lo que constituye la vulnerabilidad. Y la regla tres de las reglas de Brasilia establece que se considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico, mental o por circunstancias sociales o económicas encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, que estas reglas están centradas, estimados colegas, en el concepto de vulnerabilidad como impedimento para acceder y ejercitar con plenitud los derechos ante el sistema de justicia. Ahora, hacer una precisión que es importante que podamos destacar con todos ustedes, incluso a los fines de la evaluación, nosotros tenemos que, en principio, el carácter dinámico de los derechos humanos. La nueva, el nuevo paradigma de los derechos humanos desde la dignidad del ser humano. La protección de los derechos humanos, desde el sistema internacional, así como del interno de los estados, la obligación de los estados, más allá de las formalidades, de tener condiciones reales y efectivas, del ejercicio, restablecimiento, protección, reparación de los derechos humanos, por los cuales el Estado puede generarse una responsabilidad ante el incumplimiento de estas obligaciones y garantías, nuestro bloque de constitucionalidad y los principios de interpretación más favorables bajo el estándar del ejercicio efectivo de los derechos, el estándar más alto de la jurisprudencia, así como también que esta necesidad de poder tener un ejercicio real de las libertades y los derechos debe ser reforzada para determinadas personas o grupos que por diferentes circunstancias se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ahora debemos estar claros qué es ser y qué es estar vulnerable. Cuando estamos hablando de ser vulnerable, estamos hablando de una circunstancia de carácter genérica. Estamos hablando de que todo ser vivo en algún momento podemos estar en una situación de vulnerabilidad. Somos vulnerables desde el punto de vista de que somos posibles a perder la vida, por ejemplo. ¿No? Nadie se encuentra en una condición de inmortalidad y consiguientemente una lesión a su existencia y a la continuidad o vigencia de esa existencia de esa vida nos hace ser personas en una situación? Nos hace ser vulnerables. Entonces, ser vulnerable es una condición generalizada de todo ser vivo. Ahora bien, estar vulnerable es que una persona o un grupo está vulnerable bajo características especiales que les convierte vulnerables según a determinadas condiciones. Estas condiciones pueden ser sociales, jurídicas, económicas, políticas, que les condiciona negativamente en su supervivencia o les impide el ejercicio de sus derechos y libertades y acceder a la justicia en condiciones de igualdad. ahora, esta vulnerabilidad en última es la que a nosotros se nos hace relevantes y es a la que vamos orientando la identificación para tener una comprensión y generar los mecanismos de protección reforzada respecto a estos grupos o personas en situación de vulnerabilidad. en ese sentido el artículo 14.2 de la Constitución Política del Estado está estableciendo ya lo decíamos de manera general la prohibición y sanción de toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, etcétera, u otras siempre como un elemento que abre a otras circunstancias que no estén enunciadas expresamente que tenga por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos que tiene toda persona. Estos ciertos grupos o personas que se encuentran en estado vulnerable porque tienen determinadas características identitarias que les provoca daño y ese es un elemento que nos permite identificar esa situación de vulnerabilidad que les provoque un daño, una lesión, una discriminación que no son vulnerables sino que están vulnerables. aquí en esta misma diapositiva ponemos en términos generales y en cláusula abierta de que está prohibida y sancionada toda forma de discriminación. Sin embargo también desde la vida real nosotros identificamos que la tenemos personas o allá de lo general la habilidad por las circunstancias o determinados caracteres que les provoca un daño, un menoscabo, una lesión por lo que se encuentran vulnerables y se requiere vuelvo a repetir una protección reforzada sobre esos derechos. esos grupos vulnerables en las diferentes acepciones en los diferentes momentos históricos que han logrado reconocimientos específicos bajo una discriminación positiva podemos estar hablando en razón de la etnia, en razón del sexo, del género, de la orientación social, de la edad por ejemplo tenemos al grupo de niños, niñas y adolescentes, al grupo de las personas adultas mayores, a las condiciones de vulnerabilidad por el idioma, por la religión, por la ideología política, por la propia o factor de pobreza por ejemplo y así son muchas las posibilidades en las que el ser humano o determinados grupos humanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad con todos los problemas y crisis que existen en diferentes partes del mundo tenemos una movilidad humana impresionante por ejemplo y ahí tenemos las condiciones de migrantes que son ciudadanos que evidentemente tienen problemas de discriminación y son este tipo de vulnerabilidades que nos llaman dentro del marco de los derechos humanos y dentro del marco del ejercicio de la función por ejemplo de la justicia que debe movernos a los diferentes operadores desde la abogacía libre la defensa pública la fiscalía y por supuesto las autoridades judiciales que en definitiva son quienes tienen que concretar esos criterios de interpretación respecto a la favorabilidad al principio pro omine que se encuentran en el marco de la interpretación de los derechos humanos a nivel internacional e interno de los estados esas condiciones generales y otras ya específicas de vulnerabilidad pueden tener además circunstancias agravantes de discriminación de desigualdad de vulnerabilidad es decir que esos grupos vulnerables por determinadas circunstancias o condiciones pueden también conjugar más de una posibilidad de menoscabo de interioridad de marginalidad en el ejercicio de sus derechos aún de que sean muy duros esos términos pero así es por ejemplo un grupo vulnerable puede tener más de dos elementos por los cuales sufre discriminación entonces esa vulnerabilidad que expresa una desigualdad se manifiesta en una discriminación con lo que mientras más profunda sea la vulnerabilidad mayor será la desigualdad sufrida y más amplia la discriminación que se produce nosotros hemos reconocido como estado boliviano la necesidad de una protección especial y reforzada por ejemplo respecto de las mujeres por ello tenemos nosotros incorporando desde los instrumentos internacionales se da un pelendo para a la 348 por esas luchas y movimientos que las mujeres y estos movimientos feministas han generado para poner un alto un paro un resguardo a las condiciones de violencia sistemática y estructural y el ejercicio y protección de las libertades y garantías de las mujeres cuánto más se puede decir que una persona mujer en una situación de vulnerabilidad en una situación de mayor como un factor mayor que afecta a una vulnerabilidad más profunda o grave la situación económica la situación de pobreza y que además esta mujer pertenezca a un grupo de comunidad indígena donde también soporta peculiaridades y especificidades en el ejercicio de sus derechos consiguientemente como les decía los factores de vulnerabilidad y las circunstancias o condiciones de vulnerabilidad no son una sola sino que pueden ser varias que van a incidir en una vulnerabilidad mayor y en una desigualdad y discriminación que haga una brecha más importante para el ejercicio real de los derechos y libertades de las personas recopitulando toda esta parte lo que concierne a los derechos humanos y las condiciones de vulnerabilidad podemos decir que estar vulnerable es una situación en la que son puestos los seres vivos que ya son vulnerables donde se produce donde se profundiza esa condición del ser colocándolos en un contexto donde su natural condición de vulnerabilidad se profundiza y agrava por diferentes situaciones que pertenecen al contexto en que se encuentra o a las particularidades relacionadas que establece con el medio ambiente y los otros seres vivos es decir que encontramos una situación de vulnerabilidad que se hace relevante para la justicia precisamente porque el fin el valor y a la vez principio al que aspira cualquier ordenamiento jurídico es la justicia y todos estos elementos obstaculizan impiden que podamos estar ante una concreción justa de libertades y derechos de las personas y consiguientemente entramos a un ámbito de lo que es el orden filosófico y axiológico injusta bien entonces la vulnerabilidad que denota una especial condición que puede ser física psicológica social contextual y se puede presentar de manera coyuntural o temporal hay circunstancias por ejemplo las que estamos viviendo con la la pandemia mundial del COVID-19 donde es una coyuntura en la cual las circunstancias específicas de este momento histórico que vive el mundo y nuestro país han hecho que en gran medida muchas de nuestras libertades personales individuales hayan tenido que ser limitadas buscando un fin mayor que es la preservación de la salud y de la vida sin embargo aún de esas determinadas condiciones por supuesto que necesitamos nosotros constatar como estado la vigencia y el respeto de los derechos humanos de las personas ahora bien si nosotros ya tenemos a mujeres en situación de vulnerabilidad por el solo hecho de ser mujeres condicionadas por factores por ejemplo económicos o que pertenezca a una comunidad indígena originaria a la que le sumamos el carácter circunstancial de lo que es la pandemia del COVID-19 podemos estar hablando de una vulneración o una circunstancia o situación de vulnerabilidad mayor así lo dicen las propias estadísticas que hemos ido nosotros reportando en la Fiscalía General del Estado en los índices de violencia en los índices de feminicidio de infanticidio en los cuales el aislamiento y la posibilidad de estar bajo un mismo techo de los miembros de la familia nuclear o ampliada han generado también las posibilidades de una convivencia mayor bajo una tuición de los eventuales agresores de esas víctimas que tienen que estar lidiando durante las 24 horas con las personas que están generándole violencia y consiguientemente lamentablemente tenemos las cifras estadísticas que actualmente conocemos entonces esos derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad recogidas en los diferentes instrumentos internacionales nos están permitiendo en el orden interno hacer un análisis de la situación de la administración de justicia particularmente para nosotros los abogados de poder mirar y remirar las condiciones normales y las condiciones agravantes o factores de mayor vulnerabilidad que se puedan presentar comento dentro de los grupos en estado de vulnerabilidad tenemos a las mujeres privadas de libertad y ahí tenemos las reglas de Van Gogh por ejemplo ¿no? en las cuales por supuesto deberían privilegiarse todos los mecanismos que sean posibles a un ejercicio del derecho a la libertad pero condicionada a determinadas circunstancias para que no se conculquen los derechos de estas personas ahora mismo las condiciones de hacinamiento en los diferentes recintos penitenciarios del país que nos muestran de manera crítica ya las condiciones infrahumanas en las que viven pero particularmente bajo la posibilidad de que pueda generarse contagios masivos comunitarios que definitivamente ponen en riesgo la salud y la vida de estas personas que si bien están sometidas a un proceso penal o están en cumplimiento de una condena no les priva ni quita la condición de dignidad humana para el ejercicio del resto de los derechos y libertades que le son inherentes a su condición de dignidad humana ahora bien en lo que constituye la víctima teniendo rápidamente en claro que la víctima es la persona que ha sufrido el daño la pérdida lesión o menoscavo en su integridad en su patrimonio o en algún derecho en algún bien jurídicamente protegido como decimos en materia penal y que de acuerdo al ritual penal tenemos el 76 que establece a quien se considera víctima desde la víctima directa hasta las víctimas secundarias que pudieran existir entonces cuando estamos hablando de la víctima que puede ser una víctima en situación puede ser una víctima vulnerable o una situación de mayor vulnerabilidad entonces esa situación de víctima y su carácter de mayor o menor vulnerabilidad también va a suponer la necesidad de protección entonces el ministerio público aborda la relación la relación con las víctimas bajo el principio de discriminación positiva fundado lo que decíamos en el grado de vulnerabilidad porque es determinante en función a esa ese grado de vulnerabilidad particularmente respecto a la relación con el agresor para poder acceder a los mecanismos de ayuda asistencia etcétera en las medidas de protección que de manera inmediata deben prodigarse a esa víctima ya de manera muy rápida lo que es la victimología nosotros hemos tenido la concepción clásica del estudio del delito desde el delincuente del hecho y la sanción y en muchos casos se ha prescindido del elemento que compone el fenómeno delictivo que es la víctima en ese sentido hay que también tener presente la desde la óptica de la victimología el estudio de quien se considera víctima que debe también ampliar y debe incorporar a la víctima desde su condición de dignidad humana para poder en esa dimensión y de manera integral generar los mecanismos de protección procesamiento restitución y reparación de sus derechos y libertades bien en los factores de vulnerabilidad y la necesidad de la debida diligencia los estados tienen la obligación de actuar en el marco de la debida diligencia a través de unos componentes esenciales el núcleo que generan estas acciones de debida diligencia pueden ser destacadas desde cuatro puntos el deber prioritario de prevención el deber reforzado de investigación el deber reforzado de sanción y el deber reforzado de reparación en condiciones normales la víctima ya ha sufrido alguna lesión amenaza restricción menoscabo de un bien jurídico o bienes jurídicos protegidos pero cuando estamos hablando de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad además de ese menoscabo lesiona sus derechos y libertades por supuesto que tiene otras limitaciones que de manera negativa le impiden llegar a un acceso real de la justicia y con aquello a una prevención investigación sanción y reparación del daño por lo cual el estado tiene obligación de responder del deber de responder de manera prioritaria y reforzada respecto de este tipo de víctimas en ello es imprescindible que las medidas de protección que tienen su fundamento en el deber prioritario de prevención que es a donde apunta el módulo que estamos desarrollando por lo que el estado en el marco de la debida diligencia debe asumir medidas eficaces para la protección de las víctimas directas o indirectas de violencia en razón de género por ejemplo esta protección reforzada a su vez es interdependiente a una garantía esencial la prohibición de revictimización que lo escuchamos mucho pero debemos darle sentido y debemos darle realidad a lo que concierne la revictimización en el marco de una concepción del trato digno a la víctima desde el primer momento y conocimiento de un hecho que pueda estar dentro del ámbito de las diferentes violencias que puede estar sufriendo una víctima para poder prevenir en primera instancia para que no sigan generando otros actos subsecuentes y la espiral de violencia siga escalando hay una necesidad y hay una obligación prioritaria de prevención que deben asumir las autoridades en el orden integral y multidisciplinario que compone por ejemplo lo que es la ley 348 y 1173 la protección la prevención de la situación de violencia ahora en la investigación penal en los grupos vulnerables y nosotros tenemos como indicábamos en el anterior cuadro en esa protección reforzada y deber prioritario de prevención la prohibición de revictimización lo que implica que al tener nosotros víctimas en esta situación de vulnerabilidad tenemos que por supuesto tomar nuestras precauciones que ya bien lo decían y lo establecían en los instrumentos internacionales como consecuencia de todas las luchas y que actualmente se sigue todavía luchando para el real respeto de los derechos de las mujeres en la ley 348 tienen que ser aplicables a las personas en situación de vulnerabilidad que sufra alguna de las formas de violencia y me detengo en este punto que la intervención de las autoridades y de la propia sociedad civil organizada que coadyuva bastante en estas tareas también está encaminada a la necesidad de prevención y de protección de esa víctima y que consiguientemente estas personas deben tener como marca la ley deben tener un conocimiento especializado para poder incursionar y poder activar con pertinencia y oportunidad los mecanismos de prevención y de protección o sea que la investigación penal requiere imprescindiblemente de contar con un equipo multidisciplinario que sea especializado para el tratamiento de estas víctimas decía que me detengo en esta parte además de destacar la especialidad de quienes van a tener a su cargo la intervención en los casos de violencia de discriminación de lesión amenaza y restricción de los derechos de las personas inicialmente identificadas como grupo vulnerable las mujeres pero ojo en la ley 348 también nos habla independientemente de su género y también nos refiere que además de las mujeres como sujeto pasivo o personas que soportan los actos lesivos también están las personas en condición de vulnerabilidad independientemente de si es varón o mujer ahí están por ejemplo los adultos mayores que independientemente que sean varón o mujer son personas que están en una situación de vulnerabilidad y sobre las cuales se puede ejercitar los diferentes tipos de violencia que tenemos ya identificadas en la ley especial lo propio ocurre por ejemplo con los menores con los niños niñas y adolescentes es decir que es importante que nosotros tengamos que ver en la investigación de actuar con eficacia frente a las situaciones de violencia para poder establecer mecanismos preventivos y también de protección a estas personas que están sufriendo estos daños en los sistemas de protección y asistencia a víctimas y testigos ustedes conocen que tenemos las medidas de protección propias y específicas que están previstas en la ley 348 reforzadas y ampliadas en la ley 1173 pero también tenemos otro universo de medidas de protección contenidas en la ley 458 de protección a denunciantes y testigos ¿no? En las medidas de protección en la ley 348 que establece una finalidad en el artículo 32 1 que indica que tienen por objeto interrumpir o impedir un hecho de violencia contra las mujeres o garantizar en caso de que ésta se haya consumado que se realice la investigación procesamiento y sanción correspondiente la sentencia constitucional plurinacional 346 2018 S2 establece que al interpretar el artículo 32 de la citada ley que las medidas de protección son mecanismos procesales de carácter y aquí va preventivo y disuasorio destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia contra la mujer y la persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia contra la mujer independientemente de su género salvaguardando de esta manera la vida la integridad física psicológica sexual patrimonial económica laboral de la víctima y de sus dependientes y además que estas son de aplicación inmediata porque si nosotros actuamos con la debida diligencia con la eficiencia necesaria como abogado que estemos pidiendo la vida de protección como parte del equipo del SLIM como policía como fiscal que en el primer momento de la intervención ante un hecho de violencia nosotros podamos establecer los factores de riesgo y consiguientemente podamos activar estos mecanismos de protección que en realidad van a permitir prevenir hechos de violencia que pudieran ser mayores o extremas como un feminicidio por ejemplo en ese universo de medidas de protección de la ley 348 que son medidas integrales desde la concepción inicial les decía desde el mismo concepto de los derechos humanos como esencia de la dignidad humana y del trato digno están dirigidas además de interrumpir o impedir la violencia como tal pero también a dar los medios necesarios para afrontar esa violencia por ejemplo nosotros tenemos medidas de protección de aislamiento medidas de protección inclusive de la asistencia etcétera pero además en unas experiencias muy interesantes que por ejemplo se han trabajado en Cochabamba se han establecido mecanismos a través de instituciones de la sociedad civil que nos han permitido a que las mujeres que por estas circunstancias de violencia hayan tenido necesidad de ir a un centro de acogida que las mismas a la vez puedan tener en ese tiempo la posibilidad de contar con un oficio de generar recursos a través de la realización de algunas manualidades o actividades etcétera que ya les han permitido también en un ejercicio además de una terapia psicológica mentalmente visualizar su capacidad de que puedan por sí mismas volver a tener una vida que no esté condicionada por su agresor o por el contrario también encontramos en esas medidas de distanciamiento y de la obligación que no debería hacerlo pero la posibilidad de someter a una terapia psicológica al agresor para un cambio de conducta que también se han se han trabajado en Sucre por ejemplo por las Juanas y en Cochabamba les decía también que tenemos esa experiencia y ahora la tenemos en la 1173 que definitivamente son medios y mecanismos preventivos dentro del ámbito de lo que constituye la investigación y la incursión inicial para poder dar resguardo a esas víctimas e impedir que continúen las condiciones de violencia que estuvieran soportando y esas medidas de protección deben ser pertinentes al caso que estamos analizando y conociendo y además deben ejecutarse de manera inmediata la ley 1173 ha ampliado y ha permitido que esa que esa atención esa protección sea oportuna se ha incidido mucho en que esta posibilidad sea inmediata y además ha hecho una sistematización en lo que son las medidas de protección respecto a la mujer y a los niños niñas y adolescentes con lo que es el código niño-niña-adolescente y así también con lo que constituye el código de las familias ¿no? Entonces nos está permitiendo a través de la 1173 además de las medidas que ya se incorporaron en la 348 poder avanzar e incorporar la inmediatez la ampliación de las personas que pueden de manera inmediata las autoridades que puedan dar la protección y también por supuesto sistematizadas con las normas específicas que por ejemplo además de la asistencia familiar la desvinculación la desvinculación de de la convivencia de los entre el agresor y la víctima por ejemplo la posibilidad de la guarda pero siempre en el marco y en coherencia con la ley del código niño niña adolescente entonces las medidas de protección tienen un fundamento en el artículo 7 de la convención Belendo-Pará que forma parte del bloque de constitucionalidad al haber sido ratificado por el Estado boliviano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en la interpretación del artículo 7b establece el Estado tiene el deber de implementar medidas de protección para las mujeres en situación de violencia así lo ha dicho en el caso Belis Franco y otros Guatemala en su párrafo 89 entonces las medidas de protección remarcamos que son de protección inmediata para su ejecución y que estas no están centradas únicamente repetimos para las mujeres sino para las niñas niños adolescentes las mujeres que sufren violencia y también un catálogo extensible para las personas con discapacidad como personas en situación también vulnerable las personas adultas mayores personas LGBTI o cualquier otra persona repetimos que se encuentre en condición de violencia en razón de gen es posible que se puedan aplicar a más de una medida de protección por supuesto que sí tenemos la aplicación de una o varias medidas de protección por su carácter de inmediatez las medidas tienen carácter urgente para ser asumidas y ejecutadas de manera directa puntualizamos acá que esta protección ya puede ser dada por la fiscalía en la policía en la entidad promotora de denuncias decíamos hace un rato por ejemplo incluso los slims pero estarás obviamente sujetas a un control jurisdiccional ulterior es la autoridad jurisdiccional competente que en definitiva dará ese marco legal respecto a las medidas que se hubieran asumido en su momento también reconoce la posibilidad a las autoridades indígenas originarias de poder dar en el ámbito competencial territorial las medidas perdón las medidas de protección correspondientes en el marco de la ley 1173 que complementa las medidas de protección establecidas en la ley 348 además de ordenar la salida de su posición restricción del agresor en el domicilio conyugal que ya estaba previsto independientemente de quien sea o a quien asiste el derecho propietario prohibir al agresor enajenar hipotecar prendar despensar todo lo que tiene que ver con el derecho propietario de muebles de inmuebles así también disponer la asistencia familiar para los hijos para la mujer la prohibición de acercarse de concurrir al domicilio al lugar de trabajo etcétera dentro de las medidas de protección también además del alejamiento prohibir las acciones de intimidación o amenaza no solo a la víctima sino también a los eventuales testigos del caso suspender temporalmente la agresión del régimen de visitas o la convivencia con los hijos más aún si tenemos por ejemplo un hecho de violencia que haya tenido como lesionado o afectado el bien de los niños niñas o adolescentes y que no podemos permitir que se siga vinculando el agresor y la víctima además de la revictimización exponer a la posibilidad de nuevos hechos de violencia que en su caso podrían ser extremos y podríamos estar no frente solo a un hecho delictivo sino a un hecho irreparable como podría ser un infanticidio o un feminicidio en su caso también disponer la entrega inmediata de objetos documentos de la mujer de los hijos porque también en la experiencia se ha habido que este es un mecanismo extorsivo muy complejo del que no pueden sustraerse en varias familias las víctimas porque tienen la imposibilidad de acceder a sus documentos e inclusive a sus objetos y prendas personales por los cuales son rehenes en sus propios domicilios por eso estas medidas han sido pensadas desde esa realidad y desde la necesidad de protección en la integralidad que viene en la ley 348 y 1173 luego también ordenar lo que ya eran medidas también de carácter económico como son el congelamiento de cuentas bancarias la asistencia para la asistencia familiar restringir el acoso sexual cualquier contacto con el agresor porque también debemos velar por la no revictimización no reiteración de hechos de violencia y prohibir cualquier tipo de contacto inclusive en lo que conciera el ejercicio de la crianza la guarda y la educación de los hijos así establecen varias limitaciones que se han ido ampliando en la 1173 y decíamos bien por ejemplo el que el agresor pueda someterse a programas reflexivos educativos para poder modificar las conductas violentas y delictuales las medidas de protección hacia la familia en los casos de feminicidio esto también es importante toda vez de que ya ha ocurrido la violencia extrema de discriminación contra la mujer con la eliminación de la vida de la misma quedan en muchos casos hijos en los cuales penosamente el agresor es el padre y por lo cual hay un estado de orfandad y el agresor tiene todavía esa influencia no solo en los propios hijos sino en los círculos más próximos como son la familia nuclear y ampliada de los mismos por lo cual debe existir una protección reforzada inmediata respecto de estas personas para que puedan uno proteger su salud su integridad emocional resquebrajada ya por el mismo hecho además preservar la posibilidad de que estas personas puedan contribuir en la investigación que se estuviera realizando respecto de ese hecho grave las medidas de protección también en favor de niños niñas y adolescentes como les decía esto siempre sistematizado en el marco de lo que constituye la ley el código de los niños niñas y adolescentes y que es también tenemos en la opinión consultiva 2417 que los niños y las niñas como titulares de derechos cuentan con medidas especiales de protección que están contempladas en el artículo 19 de la convención y deben ser definidas bajo circunstancias de caso de cada caso concreto tenemos como directrices específicas la autonomía progresiva para la protección de las medidas toda vez de que los niños y niñas son titulares de derechos y deben ser considerados bajo características propias en otro momento seguramente habrá posibilidad de ampliar esta circunstancia que no son objetos sino titulares de derecho y deben ser comprendidas dentro de la autonomía progresiva como también bajo el principio de interés superior de los niños para poder analizar las medidas que sean más pertinentes para la prevención y protección en casos de violencia contra niños niñas y adolescentes la ley 173 también establece la necesidad de la interpretación sistemática decíamos respecto al código de las familias y al código niño niña adolescente y finalmente en este punto decir de que el catálogo de medidas de protección que se han puntualizado en esta parte de la exposición tiene que ver con un catálogo de protección abierto y no es una cláusula cerrada es decir que se pueden asumir las medidas que el caso en particular requieran y sean pertinentes en el marco de lo facturico y jurídico que venga en el caso ¿no? ahí está la salida las medidas de protección específicas para los niños niñas y adolescentes donde también está la obligación de la asistencia familiar la guarda como les decía que son elementos ya más específicos y especiales respecto de esta de este grupo en todo caso repetimos que las medidas de protección son mecanismos de prevención además de brindar la protección inmediata específica de las víctimas también si son activadas oportunamente y con la urgencia que estas ameritan también van a ser reflejo de una prevención a circunstancias nuevas y posiblemente mayores de violencia que pudieran estar soportando esas víctimas en situación de vulnerabilidad en su condición de mujer en su condición de adulto mayor en su condición de niño o niña y agravadas como un factor que incide en una mayor vulnerabilidad ahora por ejemplo la situación de la pandemia del COVID-19 que está lamentablemente permitiendo que los agresores convivan de manera permanente con sus víctimas y estén a expensas de esos hechos de violencia ahora bien respecto al programa de protección de la ley 458 que es otro ámbito que concierne a lo que son las víctimas tenemos que ver que es una protección específica a víctimas testigos y denunciantes y miembros del ministerio público con un procedimiento específico desarrollado en la ley 458 para que además de esa protección del otorgamiento seguimiento y evaluación de esas medidas de protección tiene que ver con la posibilidad de la realización de alguna actividad protegida ojo respecto a la investigación de un delito esa es la diferencia más importante en lo que concierne a la ley 348 y 1173 y las medidas de protección que ya hemos explicado que son medios de prevenir la posibilidad de nuevos hechos de violencia la posibilidad de preservar la situación emocional física psicológica sexual de las víctimas para preservar restituir esos derechos y libertades de las mismas en esta parte tendemos a hacer la protección con la ley 458 pero respecto específicamente de la actividad investigativa en el marco de la comisión de un hecho delictivo bien el artículo 3 dice que las medidas de protección podrán otorgarse antes durante y después de un proceso judicial pero ciertamente tiene que mediar la existencia de un hecho delictivo y procederán para las personas que realizaron realicen o dispongan a realizar una actividad protegida y esta puede ampliarse inclusive a sus familiares cercanos respecto a los siguientes delitos esta ley enumera en el artículo 3 458 como delitos posibles de protección a víctimas denunciantes testigos y miembros del ministerio público el crimen organizado terrorismo corrupción narcotráfico en contra de niñas niños y adolescentes violencia contra la mujer trata y tráfico de personas violación de derechos fundamentales etcétera hemos conocido hay una confidencialidad además y hemos conocido un caso de trata y tráfico de personas en las cuales el propio fiscal inclusive su entorno familiar además por supuesto de la víctima han merecido la posibilidad de protección de estas personas porque quienes se encontraban involucrados eran policías y conocían el sistema y que conocían el manejo y las circunstancias en las cuales se desplazaban estas personas personas que tenían que tener una participación como la víctima que se ha hecho toda la protección para que tenga una declaración anticipada en cámara GESEL donde también se ha hecho a los fines de la no revictimización las pericias psicológicas correspondientes y también por esa situación de alta peligrosidad el fiscal y su familia ha sido parte del programa de protección a víctimas y testigos y miembros del ministerio público los enfoques del programa de protección siempre desde el principio decíamos inicialmente desde el paradigma de la dignidad humana tiene que estar el enfoque de derechos humanos el enfoque generacional el enfoque de género y el enfoque intercultural porque debemos nosotros concebir que estas víctimas en una situación de vulnerabilidad deben tener las especificidades para poder prodigar con pertinencia los mecanismos de protección respecto de cada uno de ellos la ley 458 dispone que la dirección de protección pueda de acuerdo a la normativa ejercitar esas funciones para proteger a los denunciantes y testigos que hayan realizado o dispongan a realizar una actividad protegida en el marco de una investigación de un hecho delictivo y ese hecho delictivo les decía de manera expresa puede ser terrorismo corrupción narcotráfico trata etcétera teniendo presente también de que estos son delitos inclusive por supuesto transnacionales que incluso le juegan a los estados el manejo de mayores condiciones de tecnología lo que hace que los estados también puedan generar mecanismos de protección que sean más óptimos para los testigos denunciantes y los propios miembros del ministerio público para la lucha contra la criminalidad bien habiendo compartido con ustedes de pronto hemos condensado demasiado material en una sola exposición pero lo hemos tratado de hacer desde una secuencia lógica obviamente partiendo del paradigma de los derechos humanos desde la dignidad del ser humano desde la visibilización de las luchas de sectores grupos poblaciones colectivos por un real y efectivo resguardo de sus libertades y sus derechos que se han ido dando a lo largo de la historia la visión desde lo que constituye ser y estar en una situación de vulnerabilidad desde el enfoque necesario de las víctimas y en concreto de las víctimas en situación de vulnerabilidad la normativa internacional y nacional y sus mecanismos de interpretación para aterrizar finalmente en los sistemas de protección para estos grupos en situación de vulnerabilidad de la